En las sombras de la noche, entre la penumbra y el temor, caminan hundiendo sus tacones en el asfalto, como almas perdidas, atrapadas en el laberinto del olvido, en ese rincón de un polígono o una carretera solitaria. Vislumbran los faros de aquellos vehículos que paran a unos metros, conducidos por el peso de un mundo que las juzga, las olvida y las margina en estancias de placeres sin alma. Pero más allá de las luces de neón, encontramos también la luz pura de otras almas que ya cambiaron la mirada y en lugar de juzgarlas, les piden subir al coche, a un viaje de esperanza, para acompañarlas y amarlas. Las mujeres que se encuentran en estas situaciones son mujeres que conllevan muchas historias, mucho sufrimiento, son mujeres que vienen muy rotas. Y acompañamos a mujeres que están en situación de prostitución. Nosotros decimos también que recorremos con ellas un camino, no solamente trabajamos, sino vamos haciendo camino con ellas. Son mujeres que llegan al corazón angustiado de otras mujeres, para ayudarlas a recuperar su dignidad, que caminan a su lado, abriendo puertas a una nueva vida. Son mujeres que se encuentran en esta casa. Son mujeres que se encuentran en esta casa. ¡Gracias!